Música Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas Y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra Sean bienvenidos a un video más de César Estrada Producciones En esta ocasión muy contento de saludarles porque me encuentro un año más Dentro de la Expo Soundcheck, en esta ocasión la edición 2018 Es una exposición de audio, iluminación y música Que se encuentra aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México Donde decenas y decenas y decenas de marcas de audio, iluminación, video y música Exponen sus productos más nuevos Así que acompáñenme a recorrerlo en esta Expo Soundcheck 2018 Vamos a ver que nos encontramos Ya nos encontramos dentro de la Expo Soundcheck 2018 Y vamos a recorrerla Vamos a visitar varios de los stands de esta Expo Así que acompáñenme a ver que nos encontramos Focusrite, una de las marcas más reconocidas en la captura de audio digital Pues mira, en este caso tenemos la línea pequeña Perdón Desde dos canales Cuatro Ocho Y brincamos a la ocho La diferencia básicamente son El tipo de expansiones que puedes hacer Entre esta y esta Va de ocho en entrada Y esta tendrás ocho de entrada y ocho de salida Estas son compatibles con Windows y con Mac Utilizan salida USB Y de este lado tenemos las Claret Que estas trabajan a través de Thunderbolt Próximamente saldrán también ya con USB Actualmente solamente son compatibles con Mac Y igualmente de dos hasta ocho canales Expansión igual Esta tiene expansión de dos adapts O sea, 16 pistas más Entrada y salida Y pues esta ya es como de más estudio Tenemos la de dos canales Como más para viajes Y solo dos canales, ¿no? Básicamente esa es como la gama que traemos el día de hoy La Expo Soundcheck 2018 Y nos encontramos precisamente en el stand de KRK Los monitores que en los últimos años Vaya que se han puesto de moda en todo lo que son estaciones de trabajo Y estudios de grabación Y pues les vengo a presentar un poquito los productos que tenemos Tenemos tres series como tal Que es la serie Rocket Que tenemos aquí en la exhibición Si gustas, nos eches la mano Tenemos la serie B Y hay otra serie que se llama la BXT Esa lamentablemente ahorita ya está de salida Porque está siendo sustituida por esta serie Ok, la serie Rocket está diseñada con MDF Son sólidos como tal Si quieren agarrarlo, bro Ah bueno, échale un golpecito con tu mano No hay bronca A ver, vamos a probarla Aquí con el micro Sólido Son bastante sólidas De frente nuestro bafle como tal Es de polímero o plástico Nuestro buffer es de Kepler Al igual que en nuestra otra serie La serie B Y nuestro Twitter El Kepler de los cascos del ejército De los chalecos antibalas Ah, de esa Exactamente ¿Por qué Kepler? Porque es un material muy resistente Y es muy ligero Entonces con respecto a la reproducción de sonido Es muy, ¿cómo decirlo? Dulce, muy claro Va a ser que hay que buscar una palabra muy sencilla ¿No? O tal Y con respecto al Twitter Es seda Porque se obtiene el mismo beneficio Es muy dulce, es muy claro Y su exposición no es tan dañina No lastima tanto como el metal Un sonido menos agresivo Un sonido menos agresivo Exactamente Con respecto a la parte de atrás Veamos Con respecto a la parte de atrás Tenemos una entrada RCA Una entrada TRS Y una entrada XLR KRK KRK con respecto al modelo de Rock It Se ha hecho Con respecto a una fama De ser muy grave Entonces está diseñado Para que tengamos Un ecualizador en los graves A menos 2 A 0 O a más 2 ¿Ok? ¿Por qué esos presets? Porque se ha diseñado para los DJs A 0 D-Best Y para si quieren una respuesta flat A menos 2 Con respecto a las graves Y tiene su entrada de ganancia Veis lo que les podría explicar de esta ¿Cómo estás? Mi nombre es Fermín Vázquez Soy líder de marca de Nexo Y pues bienvenidos Sean por acá Estamos hoy presentando pues varias cosas Una de ellas es la serie ID Esta serie pues es una serie súper compacta Con una presión espectacular Toda la gente que ha venido por acá Y lo ha escuchado Bueno, se ha quedado fascinada Entonces, bueno Esta es una de las familias de Nexo Que estamos presentando por acá Que bueno, es una locura Deberán de venir por acá a escucharla Por otro lado También estamos presentándoles este amplificador Es el NXAMP MK2 Es una nueva serie de Nexo Que están de alguna manera relanzando Y con todas las modificaciones interesantes Control desde iPad Ahora también Entonces podemos estar trabajando Con el control del iPad Y también del amplificador Bueno, además podemos poner imágenes y demás El rack de Noir Para nuestras familias más grandes Como STM Como puede ser también GOS 12 Y vaya Pues también las series de casa El M10 Que también es una de las nuevas Joyas que tenemos dentro de estos sistemas Y vaya pues Realmente un stand muy cómodo Muy amigable Y todos aquí Con muchas ganas de atenderlos Así que Si están pensando en adquirir algún nuevo sistema De audio Ya sea un lineal O una fuente puntual Como una bocina Pues los esperamos aquí en Nexo Para poderles dar información Y pues muchas gracias Por invitarnos a su canal Y pues síganos también En nuestras redes sociales Nexo Audio MX En Facebook Y en Instagram también Así es Y de esta manera es como concluimos Estos días de visita Por la Expo Soundcheck Yo te agradezco que hayas visto este video Hasta el final No te olvides de suscribirte al canal Darle manita arriba a este video Y compartirlo Y te recuerdo que en el 2018 Tú y César Estrada Producciones Seguimos cabalgando hacia el éxito Muchas gracias Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!